Ay ya ya, ay ya ya, ay ya ya Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarte lo correcto Me quiero por tal mal, te lo vamos a ver La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Una evita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, después la TV El distingue el sol y sí, freaky, tú me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvide si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verá que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esto aquí Ya estamos, boli, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve, hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que montabas tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que tú pasaría, que tú terminaría Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado y si quieres otro día Porque Lora me llamas Yo sabía que tú pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Porque Lora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa pésima chana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar más en la cara a ver La nota ya me hizo el defecto Tra-trau, ay Tra-trau Alejandro Cha-cha, cha-cha Sin chacolioni, baby Dímelo Nigel, ay Con nice vibe, ay Durante cause Duars Entertainment Con la sensi Dime goya, ay Pina Record Dime goya, ay